Aprende maquillaje profesional en tu make-up. La escuela de las estrellas del maquillaje. Una escuela 100% online hecha a tu medida. Vamos a empezar el look de ojos unificando el tono del párpado con una sombra en crema. Desde la raíz de la pestaña hasta debajo de la ceja. Al tener el pelo de la ceja degradado, nos metemos bien entre el pelito para que luego ahí no se vea una línea blanca. Y vamos a empezar marcando la cuenca con un tono marrón medio de subtono anaranjado. Con el ojo abierto localizamos la cuenca y con un pincel blandito vamos marcando. Depositamos el color en esta parte y cuando ya casi no quede en la brocha vamos subiendo hacia la ceja para degradar el color y que no queden cortes. Ahora vamos a poner un tono piel en el párpado móvil. Aplicamos a toquecitos el tono piel para sellar la sombra en crema y aportar un poco de luz al párpado móvil. Cuando aplicamos aquí un tono un pelín más clarito que el párpado también el eyeliner luego se ve más definido. Después de aplicar a toques volvemos a pasar siempre el pincel de difuminar para integrarlo con la sombra de la cuenca. Y vamos con la parte inferior. Vamos a ir de dentro a fuera así que aplicamos el azul en la línea de la pestaña en la línea de agua entre la pestaña y un poco más abajo. Es un look bastante marcado así que no tenemos que tener miedo de bajar bastante el color. Difuminamos un poco el corte de esta parte y vamos subiendo hacia arriba para el trazo del eyeliner. Si nos hace falta más producto volvemos a aplicar pero la intensidad del azul tiene que ser alta. Igual en el otro ojo desde dentro entre la pestaña y hacia abajo. Entonces vamos depositando color en la parte final y con un pincel planito y bastante fino vamos arrastrando suavemente hacia arriba para rasgar el final del ojo. cuando ya tenemos la dirección marcada con el producto en crema vamos a aplicar el eyeliner. Vamos a empezar igual desde la línea de agua superior bien pegadito a la línea de la pestaña no hace falta que esté rellena toda la línea de agua pero si la parte más próxima y entre los pelitos. empezamos empezamos el delineado pegado a la pestaña rellenando bien yo suelo usar este tipo de pinceles biselados para el eyeliner porque me resulta más fácil hacer el trazo definido de la parte superior el corte del pincel ya me hace prácticamente el eyeliner al apoyarlo y una vez rellena la línea de pestañas empezamos a conectar el eyeliner con la parte azul entre el azul y el negro no voy a hacer una delineación cortada sino que va a ir integrado si quedaremos intensidad de negro en el lacrimal exterior pero integraremos los dos tonos y vamos estirando para sacar el final cuando tenemos la dirección vamos a ir puliendo ya la parte superior del eyeliner que es la que sí que va a ir definida y la parte inferior la fundimos con el azul cuando ya tenemos la dirección tomada y el eyeliner superior hecho vamos a potenciar la parte inferior que teníamos todavía en crema con sombra voy a cambiar de pincel a uno más finito para que me dé más precisión en esta parte final del eyeliner la sombra en polvo siempre la ponemos a toquecitos para integrarla bien con el producto en crema que está en la parte inferior vamos a sellarle un poquito también el lápiz de la línea de agua con la misma sombra cuando sellamos con polvo la línea de agua tiene que ser muy poquita cantidad y a presiones vamos a poner algunos cristales entonces con el pegamento vamos a hacer unos puntitos y aplicamos vamos a combinarlo con un pelín de glitter octagonal vamos a ponerle un refuerzo en la zona final para rasgar un poco más y continuar con el eyeliner para que haya más continuidad repasamos con gel la raíz de la pestaña postiza para que se mimetice bien en el eyeliner vamos a rizar para que coja la misma curvatura y aplicamos máscara de pestañas vamos a retocar ligeramente la piel vamos a marcar con un poco de color oscuro el contorno vamos a darle un punto de claridad justo en el surco tiene que ser justo en el surco y difuminado hacia arriba para intentar disimular un poquito la profundidad vamos a sellar con polvo traslúcido es importante cuando sellemos que no haya ningún pliegue en ese momento deshacemos cualquier acumulación de producto que pueda haberse creado y sellamos en principio un polvo traslúcido vale para cualquier tipo de piel es verdad que tienen que ser capas muy finas porque si pensamos mucho el producto sí que puede llegar a clarear o engrisecer vamos a darle devolverle ese color que tiene en la parte superior y en el pómulo con un polvo un poco más oscuro vamos a darle un toque de colorete en la mejilla muy suave porque el maquillaje de ojos ya es cargado y vamos a rellenar un poquito la ceja vamos a peinar un poco la ceja hacia arriba y rellenamos algún hueco que veamos que pueda haber en la forma ella sobre todo es esta parte central superior que tiene como una forma hacia abajo y pasamos al labio vamos a poner un tono natural yo suelo rellenar primero el labio y luego perfilarlo para tener una imagen completa de toda la forma del labio si me resulta un poco más sencillo hacer la simetría que perfilando con el labio desnudo y ahora una vez relleno perfilamos pues finalizamos el maquillaje con un fijador y ya lo tendríamos la misma y ya lo tendríamos